Y eran las manos más grandes, más generosas que vi Años de habilidades y en su momento no lo escribí Bajo el alero del rancho, desperezando el silencio Gajos de fruta fresca, calor de enero a la siesta Sentado en el banco largo, respirando un aire fresco Entraban todos tus nietos en la magia de tus cuentos El tiempo dobla la espalda y endereza lo que vale Lo que queda en la zaranda para que otro lo regale Y supe cuando te fuiste, me avisaste justo a tiempo Yo miraba una paloma, pero canto el vendedero Nada pido, casi nada te tuve y sigo teniendo Quizá alguna madrugada, los dos solos con tu tiempo Qué cosa más que aborté esto de hilar los recuerdos Se escapan en un coco, orejano sin remedio El tiempo dobla la espalda y endereza lo que vale Lo que queda en la zaranda para que otro lo regale Lo que queda en la zaranda para que otro lo regale Lo que queda en la zaranda para que otro lo regale Gracias por ver el video.